Hallan evidencia de que la Tierra se inclinó a un lado hace 84 millones de años. Además, subastan a Big John, el mayor de los esqueletos de un Triceratops. Y también, así suena el viento en Marte. Soy Rene Baldo. Hola, ¿cómo están? Como siempre es un gusto saludarlos en un nuevo video. Iniciamos con esto que acaba de ser presentado, donde científicos hallaron evidencia de que la Tierra se inclinó hacia un lado hace 84 millones de años, esto en la etapa del Cretácico. Un equipo de investigadores ha encontrado grandes pruebas de que la Tierra atravesó un verdadero desplazamiento polar en el periodo Cretácico, esto hace aproximadamente 84 millones de años. El anuncio fue hecho por el Instituto de Tecnología de Tokio en un comunicado. Durante muchos años, los científicos habían estado estudiando el movimiento de las placas tectónicas de la corteza terrestre. Pero, en esta nueva investigación, los especialistas analizaron el movimiento conjunto de la corteza y el manto sobre el núcleo externo líquido de nuestro planeta. Dado que el núcleo es el responsable de generar el campo magnético de la Tierra, cualquier cambio significativo influiría también en el desplazamiento de los polos, que permanecen alineados con el eje de rotación. Uno de los miembros del equipo llamado George Hirschving comentó lo siguiente. Imagínense mirar la Tierra desde el espacio. El verdadero desplazamiento polar se vería como si la Tierra se inclinara de lado. Y lo que en realidad está sucediendo es que toda la capa rocosa del planeta, que es el manto y la corteza sólidos, giran alrededor del líquido núcleo externo. Durante muchos años, la evidencia de si hubo o no este proceso en la historia de la Tierra fue controversial. Para resolver esto, los investigadores estudiaron los cristales de magnetita en las rocas del periodo Cretácico. Esto aproximadamente hace unos 145,5 y 65,5 millones de años, en los montes apeninos en Italia. Los cristales de ese mineral, formados por algunas bacterias, se alinean conforme las líneas magnéticas, como si fueran unas pequeñas agujas de una brújula, posibilitando entender dónde estaba el polo norte magnético en el momento de su solidificación. El análisis de las muestras mostró que hace unos 84 millones de años, la corteza del planeta se inclinó 12 grados. Y en el transcurso de aproximadamente 5 millones de años, el planeta volvió a su posición inicial. Esta observación representa el más reciente desplazamiento polar a gran escala documentado. Y con ello, ahora los científicos, pues bueno, tienen nuevos datos para continuar estudiando. Estas cosas, que por obvias razones, por tantos años que tienen, por tantos millones de años que tienen, pues son desconocidas y con ello, pues bueno, ir haciendo teorías de cada cuánto podría ocurrir esto, si es que estamos cerca de que pueda ocurrir próximamente, y de más información que cuando la vayan presentando, por supuesto, se las iré compartiendo. Con 8 metros de largo y 66 millones de años de antigüedad, Big John es el esqueleto de un Triceratops más grande que se ha conocido, y ahora fue subastado, y aquí están todos los detalles. El mayor Triceratops conocido hasta el momento es Big John, el cual mide 8 metros de largo y 66 millones de años de antigüedad, el cual fue subastado la semana pasada en París y adquirido por un comprador estadounidense por 7.7 millones de dólares. Esta cantidad, que ya incluye gastos, es mucho más alta que el precio de salida que puso la casa de subastas francesa Rott por 1.1 millones de dólares, pero también está muy lejano del récord alcanzado por un esqueleto fósil de dinosaurio, que fue de 31.8 millones de dólares por un tiranosaurio Rex en octubre de 2020 en Nueva York. Por Big John, fueron un total de 13 personas las que pujaron, y el futuro propietario de este Triceratops fue a París a visitar el esqueleto cuando fue expuesto al público en el mes de septiembre y acabó enamorado de él. Big John volverá a Estados Unidos, donde fue descubierto en el año 2014 por el geólogo Walter W. Steinbill en Dakota del Sur, y ahora su destino será formar parte de la colección del anónimo comprador. Big John pertenece a la época del Cretácico Superior, que fue la última época de los dinosaurios en la Tierra. El comprador es anónimo, no se sabe dónde lo va a poner, lo más seguro o quiero pensar es que lo va a tener en algún museo de exhibición, tal vez, o bueno, si tienes el dinero para pagar por los fósiles de un dinosaurio, 7.7 millones de dólares. Seguramente si lo quiere tener en casa, pues debe de tener algún salón bastante adecuado para poder mostrarlo ahí, para poder tenerlo de exhibición. Algo impresionante. ¿Alguna vez te has preguntado si en Marte el viento puede tener algún sonido? Bueno, pues el rover Perseverance, con dos de los micrófonos que lleva equipado, lograron captar el sonido del viento en el vecino planeta. El rover Perseverance, que va equipado con dos micrófonos a bordo, lograron captar los sonidos de Marte al capturar durante cinco horas las ráfagas de viento que existen en aquel planeta. Esto fue informado por la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio. Las casi cinco horas de ráfaga de viento marciano fueron captadas gracias a dos micrófonos a bordo de este robot, los cuales también lograron registrar el ruido de las ruedas del vehículo espacial crujiendo sobre la grava y además el sonido de los motores, mientras la nave espacial mueve su brazo. Estos micrófonos viajan al costado del chasis del rover y el otro se encuentra en el mastil del Perseverance como complemento a las investigaciones del instrumento láser SuperCam sobre las rocas y la atmósfera. El micrófono también permite investigar cómo se propaga el sonido en Marte, debido a que la atmósfera del planeta rojo es mucho menos densa que el de la Tierra. Por esto, los científicos sabían que los sonidos de tonos más altos en particular serían difíciles de escuchar. Con estos sonidos del viento en Marte, los científicos e ingenieros lograrán experimentar el planeta rojo de nuevas maneras. La misión del Perseverance es la astrobiología que tiene como cometido intentar buscar vida en aquel planeta, pero pues bueno, también logran hacer estas investigaciones que resultan ser muy interesantes. De esta manera llegamos al final de un video más, pero no sin antes su gustada sección. René, salúdame. René, dame un corazón. Gracias a la gente que escribe en YouTube, a Carlos Carrillo. Saludos desde Irapuato, desde Irapuato, Guanajuato. René, muchas gracias. Saludos hasta Guanajuato. También para Javier Verdejo que dice, hola René, siempre es un gusto verte y escuchar tus videos que son excelentes. Un gran saludo desde San Luis Río, Colorado, Sonora. Excelente día. Muchas gracias, Javier. Igualmente para Hugo Claudio Palacios. Muy buen video, René. Saludos desde La Rioja, Argentina. Un abrazo a la distancia. Gracias. Abrazos hasta Argentina. También para Frank Jaramillo. Hasta Ecuador. Enrique Aquino. Saludos. Enrique Aquino que dice, Baldo, saludos a mis niñas de apellido Galindo, que son Ana, Lucía, Ciela. Gracias para ustedes. Gracias por ver los videos. Les envío un gran abrazo a ti y a tus pequeñas y sigan disfrutando de todo el contenido que creamos para ustedes. También saludos para Marcos Villalba, María del Rocío García Jiménez. Hola, René, siempre veo tus videos. Eres el número uno. Saludos a la familia Miramar García de la Ciudad de México. Muchas gracias. Hasta la Ciudad de México, María, para ti y para tu familia. Saludos para Frojosman Cedeño, que dice, hola, René, veo todos tus videos desde Venezuela, amigo. Un saludo cordial. Salúdame a Compu Frank Beck Ureña, Ureña Tachira. Y muy buena tu información y productiva e interesante. Hay que estar pendientes de nuestros hijos siempre. Gracias. Te envío un gran saludo. Me encanta tu canal. Gracias, Rina Ventura. Aprecio tu mensaje. Para Francisco Arias, siempre interesantes videos. Saludos desde Lexington, Texas, René. Muchas gracias, Francisco. Te envío un gran abrazo. Para Lía Ruc, muchas gracias por tu video. Para Davide Gobi, que dice, salútame en Italia. Chao. Seis grandes, René. Gracias, Davide, hasta Italia. Te envío un gran abrazo. Para Angie Tamayo. Y también a la gente que está en Facebook. Gracias por enviar estrellas. A Omar Hernández, lo aprecio. Para Javi Zit. También para Beto Santelán, que dice, hola, amigo. Te seguimos a diario desde las Chuapitas, Veracruz. Excelente trabajo. Gracias, Beto, por tus estrellas. Y a todos ustedes que día con día ven los videos de los diferentes canales. Sin más, me despido. Mi nombre es René Baldo. Espero que tengan un feliz día. Y nos vemos en la próxima. Bye, bye. Bye.